Para María Remedios del Valle y todas las mujeres olvidadas de la historia. Por ser morena y valiente, mujer afrodescendiente, te torturaron, tu historia silenciaron. Siete veces en capilla y siempre dando batalla, dos siglos tardó la historia en recordarte mulata. María Remedios, María la Parda, valiente guerrera, madre de la patria. María Remedios, María la Parda, valiente guerrera, madre de la patria. En las tropas de Belgrano, te nombraron capitana. Pero en la cruda guerra, a tus hijos sepultabas. ¿Cómo puede ser posible dejar tu nombre invisible? Si conoces tu coraje, hoy nos enseñas a ser libres. La Parda, valiente guerrera, la Parda, valiente guerrera, la Parda, valiente guerrera. Somos tus hijas María, las niñas de Ayohumbá. Mujer revolucionaria, guerrera, guerrera, mulata, brava. Longeva y fuerte María, con seis heridas de bala. María Remedios, María la Parda, valiente heroína, madre de la patria. María Remedios, María la Parda, valiente guerrera, madre de la patria. Valiente heroína, madre de la patria. Valiente guerrera, nuestra madre matria. ¡Gracias! Valienteared, bajo tiempo.